Se desbordó las expectativas de esta administración, lleno total, lleno total en el parque lineal con la poesía, lleno total en el coliseo de la veinte con nuestros adultos mayores, lleno total en la calle cuarta con nuestro profesor, y hoy lleno total aquí en la platanera, ¿qué más puedo pedir? Pedirle a Dios que nos siga bendiciendo y que podamos seguir llegando a cada uno de los sectores de la comunidad, llevando nuestros programas y que todo el mundo se sienta parte de una administración que lo que quiere hacer es las cosas de la mejor manera. Vamos a estar en la zona rural, en Zaragoza, en la Comuna 7, en el Parque Bolívar, llevando fiesta, cultura, arte y deporte, que es lo que más nos gusta. Totalmente calmado y eso nos da mucha alegría porque podemos demostrarle a todo el país que podemos atenderlos y brindarles grandes eventos como estos.